¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin duda el 2020 ha sido un año atípico para el planeta. La crisis de salud pública ha desestabilizado las dinámicas de países, ciudades, instituciones y empresas en todo el globo. Nuestra Unimagdalena no ha sido la excepción, pero a pesar de las circunstancias, unidos hemos salido adelante. El doctor Pablo Vera Salazar, mediante el espacio conocido como El Rector Nos Cuenta, hizo un balance de lo que fue para la institución el primer semestre del año, las proyecciones y retos a los que nos enfrentamos con el inicio de un nuevo periodo académico. En estos tiempos de crisis los funcionarios públicos tenemos que generar resultados, concretar realidades, no generar falsas expectativas, no desinformar, no generar falsas promesas, porque estos no son tiempos de campaña, son tiempos de pandemia. A través del espacio conocido como El Rector Nos Cuenta, el doctor Pablo Vera Salazar se dirigió a la comunidad universitaria para compartir detalles sobre los avances alcanzados en el primer semestre del año, el cual fue impactado por la pandemia, lo que exigió diferentes medidas transitorias de adaptación en temas académicos y de bioseguridad adoptadas por el Consejo Superior y el Consejo Académico para poder llevar a feliz término el periodo. Esto demanda un mayor trabajo de los profesores, porque a lo mejor incorporar un modelo de calificación híbrida o de evaluación del aprendizaje que incluya elementos cuantitativos, elementos cualitativos, una autoevaluación del propio estudiante con base en los resultados de aprendizaje. Yo creo que un estudiante cuando al inicio de su clase el profesor le dice, mire, el propósito de este curso es que usted sea capaz de hacer esto, esto y esto. El mismo estudiante al finalizar el curso sabrá si fue capaz o no. Entonces no necesita que el profesor le diga, oiga, su valoración es esta, sino que el mismo estudiante es capaz de hacer esa valoración. Se destaca como elemento esencial para el cumplimiento de metas en el primer semestre del año el resaltable compromiso de docentes y estudiantes, que sumados a las disposiciones institucionales permitieron culminar las actividades académicas. La defensa de la universidad pública es con resultado, con calidad, con compromiso. Como funcionario he entregado lo mejor de mí en estos tres años, ocho meses que llevamos al frente de él, procurando tomar decisiones en beneficio de las mayorías, procurando tomar decisiones responsables, que no pongan en riesgo la estabilidad futura de esta institución, pero sobre todo procurando tomar decisiones que beneficien e incluyan a todos, que nadie se quede en el camino. Universidad del Magdalena Más incluyente e innovadora Con todo el compromiso y la gestión administrativa necesaria para desarrollar adecuadamente el calendario académico, Unimagdalena trabaja arduamente para poner en marcha el nuevo semestre. Pensando en decisiones responsables que beneficien e incluyan a todos, la alma mater avanza, sigamos observando lo que el rector nos cuenta. El rector nos cuenta sirvió como escenario para que se hiciera énfasis en temas como los alivios financieros para la matrícula cero, que aún no cuenta con aportes de la gobernación y la alcaldía distrital, y las medidas adoptadas por la institución para poner en marcha el periodo 2022. ¿Cómo se desarrollan las clases? De forma sincrónica y asincrónica. Seguiremos con evaluación cualitativa, tratando de generar estrategias acordes con ese camino, las actividades prácticas, con simuladores, con tecnología. En el caso de ontología vamos a adquirir algunos simuladores, pero en salud también se tienen. En algunas prácticas vamos a entregar en el mes de septiembre el edificio de innovación y emprendimiento que tienen todos los laboratorios empresariales, parte de los laboratorios de física. Y lo que vamos a hacer es que los profesores puedan venir, ya lo hemos concertado con ellos, a hacer su práctica, a transmitirla y a grabarla, para que el estudiante la pueda ir viendo, para que luego, cuando puedan venir a su laboratorio, puedan hacer su práctica de gastronomía, de mercadeo, de finanzas, las de física, las de suelo y las diferentes prácticas. El proceso para el segundo semestre de este año requiere de un trabajo en equipo, en el cual la Alma Mater dispondrá todas las acciones necesarias para que el desarrollo de clases se genere desde espacios virtuales, en el marco del bloque 10, y buscando las rutinas académicas apoyadas en bienestar universitario. Muchas de estas medidas, como por ejemplo, el establecer, eliminar la condicionalidad, la condición de FEBREA, flexibilizar la transmisión, van a continuar vigentes durante el segundo semestre del año. Es decir, en el segundo semestre del año, gran parte de las medidas y otras adicionales de flexibilidad curricular se mantendrán. Y en esto quiero ser reiterativo. Si hay algo que ha generado la pandemia es la necesidad de que las instituciones sean mucho más flexibles. Nosotros llevamos, no de ahora en pandemia, desde que el primer día que asumí la rectoría de la universidad, insistiendo en que nuestro único principio inamovible es que somos flexibles. Y esa flexibilidad implica tener la capacidad de adaptarse a los cambios, a las circunstancias. Y de esa adaptación han dado ejemplo ustedes, los estudiantes, pero también nuestros profesores. A pesar de las dificultades y de los retos que ha dispuesto la situación de pandemia, que ha obligado a eminentes transformaciones en todos los procesos, Unimagdalena avanza hacia un 2022 con calidad académica y principalmente con apoyo y respaldo para sus estudiantes. En su férreo compromiso por el fortalecimiento de la red de salud del departamento, la Universidad del Magdalena y el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche presentaron ante medios de comunicación y comunidad en general el inicio de obras del sexto piso del hospital. Este espacio será adecuado con fines de formación académica, investigativa, transferencia tecnológica y de conocimiento con el que se beneficiará a pacientes e integrantes de la Facultad de Ciencias de la Salud del Alma Mater. Iniciamos hoy las obras de remodelación del piso sexto con tres objetivos principales. Primero, adecuar el piso sexto, incrementar la academia en la institución como hospital universitario que somos. La segunda es tener el laboratorio de diagnóstico de pruebas COVID-19 y una tercera, tener acá una residencia en medicina interna, la misma alianza estratégica de la Universidad del Magdalena por los hospitales. El proyecto en su conjunto más o menos son unos 12 mil millones de pesos con toda la dotación de equipos. Esta primera parte es la infraestructura y la dotación de la parte académica. Sin embargo, este primer aporte yo creo que es un primer pasito. No es pequeño porque son 3 mil millones en tiempos de pandemia. Ustedes saben el recorte tan fuerte que tuvimos hacer como universidad de cerca de 7 mil millones de pesos para poder garantizar la matrícula cero para el 65% de los estudiantes y el 50% para el otro 35%. Los renders son ilustrativos de lo que va a ser el proyecto en esta primera fase. El espacio de control y acceso, recepción, el espacio de los auditorios, auditorio que sirven como salones de clase, biblioteca virtual, precisamente todo el tema de consulta de bases de datos científicas que tiene la universidad, no solamente para nuestros docentes, sino también para el personal del mismo hospital y los espacios de bienestar para los internos. Toda la infraestructura académica también servirá para que la gente de la maestría en epidemiología, que ya está para terminar, pueda empezar a desarrollar proyectos de investigación. Que ese es el piso de los universidades. No, es un piso de soporte académico, científico y de bienestar para fortalecer los servicios del hospital y fortalecer la formación práctica de nuestros estudiantes. Así que yo creo que cuando hay propósitos superiores, la salud, la educación, la inclusión, la innovación, eso tiene que vincularnos a todos. Pero yo creo que aquí la forma de salir adelante es sembrar esperanza y plantear que hay que ir más allá de esas diferencias y no quedarnos atrapados en eso, porque si no, no avanzamos. No solo como país, sino como región. Reacciones positivas y gran expectativa ha generado en la comunidad universitaria la puesta en marcha de la adecuación del piso 6 del hospital Julio Méndez Barreneche en el marco del convenio con Uni Magdalena. Este es definido como un gran paso para lograr un mayor acercamiento entre los futuros profesionales de la salud y la comunidad. Con la convicción de que el proceso de adecuación del sexto piso del hospital Julio Méndez Barreneche para la labor académica y de atención a pacientes genera un gran beneficio a la Facultad de Ciencias de la Salud y a la comunidad en general, así fue recibido el inicio de las obras. Para nosotros este es un escenario donde van a confluir diferentes áreas del saber y en esa también desde el plan de estudio de nuestro programa las áreas de formación básica, humanística, investigativa y disciplinar o profesional. La primera fase de la obra fue socializada por el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Alma Mater, y el doctor Luis Oscar Galvez Mateus, agente especial e interventor del hospital Julio Méndez Barreneche. Conociendo también que el hospital universitario es una institución académica, nos vislumbra como programa de ontología para la oferta de posgrados clínicos. El programa de ontología, en su razón de ser, que es el fortalecimiento y la formación del talento humano en salud, considera que siempre la disposición de construir, la disposición de fortalecer instituciones de salud e instituciones de educación, hacen que nos permitan avanzar como sociedad y como país. Como futuro profesional de la ontología, contar con un espacio de procesos hospitalarios permite el acercamiento con situaciones clínicas y personales, que tal vez se dan con baja frecuencia en un escenario estrictamente académico, lo cual impacta directamente sobre la formación como personas y como futuros sectores laborales en el campo de la salud de nosotros. Asimismo, resulta significativo contar con la posibilidad de tener un espacio como esto, que permita el desarrollo de otras actividades relacionadas con nuestro quehacer profesional. Puesto que es un espacio multipropósito, en el cual podremos tener una formación de calidad cerca del ámbito clínico y más cerca de nuestros pacientes, en el que se fortalecerán los procesos académicos y el conocimiento científico. Además, incrementará la capacidad de investigación en salud, que es esencial para la toma de decisiones e intervenciones en salud comunitaria, y donde podremos poner en práctica todos los conocimientos adquiridos de la mano del personal docente, que son especialistas de la mejor índole. Y aquí incrementa nuestra capacidad investigativa y de análisis clínico para todo el equipo de ciencias de la salud. A mis compañeros y a mí, esta inversión nos sirve, ya que en un futuro podremos realizar nuestras prácticas en este hospital. Cabe recordar que este proyecto se ejecutará gracias al convenio establecido en el 2017 por la Gobernación del Magdalena, el Hospital Julio Méndez Barreneche y la Universidad del Magdalena, el cual consiste en efectuar un proceso de cooperación, docencia, servicios con impacto positivo en la población. Estamos en el Campus TV. Vamos a una breve pausa institucional y en instantes conoceremos detalles sobre las estrellas a ver ProUni Magdalena 2019. Ya regresamos con más sobre Uni Magdalena aquí en el Campus TV. Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El esfuerzo y desempeño académico de los estudiantes es reconocido por la Universidad del Magdalena a través de la Tarde de las Estrellas Saber Pro Uni Magdalena 2019, que en una ceremonia virtual con la participación de los galardonados desde sus hogares permitió que los padres de familia entregaran las medallas y diplomas a sus hijos, quienes fueron exaltados por obtener los mejores resultados de cada programa académico en las pruebas a ver Pro del año anterior. Como se ha vuelto tradicional en los diferentes eventos de la Alma Mater, el rector Pablo Vera Salazar otorgó de manera significativa al robot Liet, la estrella y el certificado como una manera de homenajear a todos esos jóvenes que se propusieron alcanzar excelentes puntajes en las pruebas. Veamos los momentos más significativos de esta jornada que se resume en la alegría de las Estrellas Saber Pro Uni Magdalena 2019. Sin las ovaciones de la comunidad universitaria, como era costumbre en la plazoleta central, pero con el amor y abrazo de sus familias, la Alma Mater galardonó a los estudiantes con los mejores resultados en la Tarde de las Estrellas Saber Pro Uni Magdalena 2019. Orgulloso que estoy como rector, como profesor, de que se hayan tomado en serio este tema de las pruebas. Y me llena de satisfacción porque eso me hace sentir que la universidad avanza, porque si la universidad estuviese estancada en eso mismo, pues no tendría sentido el trabajo que hemos hecho aquí. Al tiempo que en el auditorio el rector Pablo Vera Salazar entregaba al robot Liet la medalla y el diploma en representación de los jóvenes, estos en sus hogares la recibían de manos de sus padres. Agradezco el espacio que hoy me han brindado para poder expresar mi gratitud a todos aquellos que han hecho parte de este logro que recibimos hoy. Y quiero agradecer de manera especial al Universidad del Magdalena, a todos sus directivos en cabeza del rector Pablo Vera, por la gran gestión que vienen realizando años atrás. Quiero darle las gracias a la universidad por este reconocimiento, significa mucho para mi familia y para mí, y también quiero agradecerle a todos los profesores que hicieron parte de mi proceso de formación. Considero que hay tres pilares fundamentales. Primero, disciplina. Segundo, perseverancia. Tercero, y el más importante de todos, amor por lo que hago. ¿Quieres algo? Esfuérzate, trabaja por ello. No es fácil, pero cuando ves los resultados, dices, ¡guau! ¡Valió la pena! Si ustedes colocan el esfuerzo suficiente y la disciplina, utilizando además las ayudas de la Universidad de Alepobe, con toda seguridad van a lograr los nuevos objetivos que nosotros logramos. Quiero aprovechar esta oportunidad e invitar a todos los jóvenes que están próximos a presentar sus pruebas a ver pro, que se esfuercen muchísimo, que aprovechen todos los espacios que brinda la universidad y que hagan las pruebas a conciencia por el que esforzarse y darle a toda la realidad dado a los propios. El alto rendimiento de nuestros compañeros en las pruebas a ver pro no solo da cuenta de su dedicación, también es el producto del compromiso institucional por mejorar estos indicadores. Desde el inicio del Plan de Gobierno 2016-2020 por una universidad más incluyente e innovadora, la Alma Mater se propuso crecer en este aspecto, objetivo que ha logrado progresivamente, siendo hoy la universidad pública con mayor crecimiento en los resultados. Desde que se puso en marcha el programa para el fortalecimiento de las competencias genéricas y específicas de los estudiantes, 146 jóvenes han sido reconocidos como Estrella Saber Pro. Quiero contarles un poquito sobre cómo hemos ido avanzando en esta estrategia de fortalecimiento, no del resultado de las pruebas, sino de las competencias y las habilidades de nuestros estudiantes ya próximos egresados. En 2019, Unimagdalena logró un desempeño superior a la media nacional, que se encuentra en 148, pasando de 142 puntos en 2016 a 148 en 2019. Y eso empezó a dar resultados y yo hoy me siento muy orgulloso de ver que, bueno, cada vez son más los estudiantes, casi mil estudiantes beneficiarios, que se les reembolsó el tema de la inscripción de Saber Pro, casi 4,200 estudiantes que participaron en los talleres, 6,300 en los talleres o entrenamientos en la Blackboard, 5,000 en pruebas o simulacros virtuales y llevamos a la fecha 126 estudiantes reconocidos en esta tarde de los mejores o en las estrellas. Todas las demás universidades han ido bajando en sus resultados. Las únicas que han subido son Tolima y nosotros. Y esto que está aquí en naranja son los recursos. Si ustedes ven, somos de las que más avanzado, pero por supuesto de las que menos recursos tienen. Lo que queremos que ustedes tengan claro es que, más allá de títulos o reconocimientos, el propósito superior de esta universidad es brindar educación de calidad que transforme vidas y aporte al desarrollo sostenible del territorio. La Universidad del Magdalena lidera el proyecto integrador de la Cátedra de Sostenibilidad denominado Rejuveneciendo Pueblo Viejo, que promueve diferentes acciones con la comunidad y un convenio con la Alcaldía Municipal, a partir del cual se adelanta el acompañamiento a las familias de las víctimas de la tragedia del corregimiento de Tazajera ocurrido el pasado 6 de julio. La Alma Mater estuvo presente en el acto de conmemoración del primer mes de este trágico suceso, organizado por la Fundación Desarrollo Social para Colombia, entre otras acciones que se cumplen desde el año anterior. Actualmente la labor está dirigida para apoyar a las familias de las víctimas y heridos del accidente del camión cisterna ocurrido en Tazajera. A nombre de la Universidad del Magdalena estamos presentes para decirles que los apoyamos, que estamos con ustedes y que conjuntamente con la Alcaldía Municipal de Pueblo Viejo, con la Fundación Desarrollo Social, estaremos haciendo presencia, acompañándolos a ustedes en todo el aspecto psicosocial. La Universidad del Magdalena ha participado con la Alcaldía Municipal de Pueblo Viejo, con quien ya se suscribió un convenio interadministrativo con el que se pretende llegar a las comunidades más necesitadas del municipio de Pueblo Viejo. Igualmente está en mira de la suscripción de un convenio con la Fundación Desarrollo Social para Colombia, con el que se quiere llegar de manera más directa a las víctimas de la tragedia de Tazajera. La Universidad del Magdalena se ha convertido en un aliado importante para el municipio de Pueblo Viejo, tanto así que hemos firmado un convenio marco para tener todo el apoyo institucional de parte de esta preciosa universidad. Llevamos muchos retos como este. Con ellos, como es Rejuveneciendo Pueblo Viejo, proyecto que busca que desde los niños se pueda crear una conciencia ciudadana encaminada a la educación, encaminada a la generación de empleo, al mejoramiento de una vida digna y que esto termine traduciéndose en mejoramiento de la calidad de vida para nuestra población. En convenio con la Universidad hemos venido trabajando conjuntamente en la caracterización de las víctimas, de la tragedia de Tazajera. Le estamos dando todo ese cariño de parte de la fundación, de parte del voluntariado. Trabajamos directamente con ellos, sin esperar más cambios. Las acciones que la institución realiza en el municipio de Pueblo Viejo es aceptada y valorada por los habitantes de esta zona del departamento. Conozcamos la loable iniciativa de una de nuestras compañeras egresadas de enfermería que ha dedicado tiempo a atender a los heridos del accidente en Tazajera, así como la voz de algunos de sus habitantes. Impactar positivamente a los universitarios y a las comunidades del entorno es un objetivo en el que día a día trabaja la Universidad del Magdalena. Su iniciativa de intervención en el municipio de Pueblo Viejo también se abandera en la labor que realiza Alejandra Ariza, una graduada del programa de enfermería que ha puesto sus conocimientos al servicio y cuidado de los heridos del accidente ocurrido el 6 de julio en Tazajera. En primer lugar, honrar el juramento que hacemos el día que recibimos nuestro símbolo como enfermeros, honrar el trabajo que venimos realizando con la universidad, todo lo que aprendimos, ponerlo a disposición de la comunidad que es mi comunidad y que lo necesita. Hemos podido ayudar no solamente a las familias que perdieron sus seres queridos, sino a aquellas personas que aún están en casa, en proceso de recuperación, de curación, de cicatrización de sus heridas. Y hasta ahora, pues todos los procesos han sido satisfactorios. Los moradores de Pueblo Viejo que resultaron afectados por la tragedia de Tazajera día a día se levantan con la tristeza de haber perdido a sus seres queridos, pero con la convicción de salir adelante gracias a la confianza que le genera el acompañamiento de instituciones como Unimagdalena y la Fundación Social para Colombia. No, eso está bien, porque es que en verdad eso es lo que ahora actualmente necesitamos niños, porque mi hijo tenía 32 años, de un año en el cual él estaba ayudando con el trabajito que tenía. Ahora tú me quedas ahí. Muchas gracias a la Universidad de Magdalena y a la Fundación Social para Colombia por todo esto que está pasando por la comunidad. Ya no tenemos palabras exactas para describir este dolor que todos sentimos por toda esta tragedia que ha pasado, pero de alguna u otra forma hemos sabido reconfortar nuestras personas gracias al apoyo moral de todas las personas que han estado con nosotros en especial de la Fundación y de la Universidad. La institución se encuentra impulsando la Donatón Creamos en Unimagdalena para brindar atención a las familias de las víctimas y los heridos de la tragedia, los cuales serán caracterizados a través del trabajo conjunto con la Fundación. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arroba unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.